Música Mi nombre es Romina Verón, nuestro stand es de Fusión B Nosotras vendemos todas cosas importadas, tablas, cosas que uno necesita en la casa Mira, lo estaba necesitando Eso era lo que yo necesitaba Sí, eso era lo que yo necesitaba Bueno, esas cositas vendemos nosotras Y después tenemos estas cositas, todo esto de billú, que lo hace Luani Venga Luana Venga, no se va Qué lindo nombre que tenés ¿Cómo es esto Luana? Lo hago con perlita y uso... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Para sostenerlo, para hacerlo Ah, las tanzas Ajá, tanzas elásticas para hacer la forma Y... ¿Y cómo surgió? ¿Te acordabas cómo surgió? Porque yo estaba aburrida y... Tenía varicela Estaba aburrida y se puso a hacer... ¿Qué hago en cama? No sé qué hacer Y se puso a hacer pulserita ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? Eh... Solo mi mamá me enseñó y así la aprendí a hacer Ah, ahí lo tiene en la parte Me compró... ¿Qué te compraste? Ay, yo, yo, yo Me compré... Un... Un... ¿Es la única feria que venís o vas a otras? Últimamente sí, es la única que estamos viniendo Es la única que estamos viniendo ¿Cómo te tratan acá? Me encanta Por eso seguimos viniendo Sí, seguro, acá estamos ¿A partir del próximo mes es todo el sábado? Ay, qué bueno Qué bueno Sí, a mí me gusta, sí Es nuestro día de relax Ah, bien Así que sí, venimos acá Chao